¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a continuar lo que vimos en la clase pasada. Si recordamos la clase pasada, vimos la conexión de la máquina a la red, vimos el procedimiento de sincronización y vimos cómo la máquina se comportaba y además deducimos dos fórmulas fundamentales, las fórmulas de las potencias activas y reactivas para la máquina conectada a la red. Vimos que la máquina en paralelo a la red puede entregar o recibe cupla a través de su eje, siempre y cuando no salga sincronismo, ¿no? Y que esa interacción con la red se manifiesta a través del adelanto o retraso de la rueda polar, en un ángulo que llamamos delta. Ese ángulo delta, también conocido como ángulo de potencia, tiene un valor máximo, que es el valor máximo de estabilidad, que vimos que en las máquinas por los lisos es un valor teórico de 90 grados, pero que en verdad, ese valor teórico de 90 grados en verdad no hay que aproximarse porque nos quedamos sin margen de estabilidad y si estamos en 90 grados ya estamos en una posición inestable, donde la mínima perturbación hace que la máquina salga sincronismo, porque cuando el ángulo es mayor a 90 grados, como la potencia es U por F sobre la rectancia sincronica por el seno delta, cuando es mayor a 90 grados empieza a caer, cada aumento del ángulo delta empieza a caer la potencia y eso hace que aumente más el ángulo delta, llevándonos a una situación inestable que la máquina se termina desenganchando. En las máquinas de pueblos salientes aparecía una componente de reluctancia, proporcional a 1 sobre xq menos 1 sobre xd, esa componente de reluctancia y también a proporcional al seno de 2 delta, entonces tenía un máximo de 45 grados que ayudaba en el primer cuadrante a la estabilidad de la máquina, hacía que la potencia antes de los 90 grados sea mayor y entonces nos generaba un pico de potencia en un valor cercano entre 45 y 90 grados, según como sean las relaciones de la máquina, teníamos un máximo de potencia y un máximo de cupla que nos ayudaba en la estabilidad. Y bueno, no vimos, no vimos, gran parte del análisis que hicimos fue cualitativo, no vimos nada de lo que fueron los fasoriales, ni la situación magnética de la máquina, aunque eso sí vimos un poquitito, analizamos. Una de las cosas más importantes que hablamos es que el flujo resultante está impuesto por la tensión de red. Si uno desprecia la pequeña caída en RA y en la rectancia de dispersión, la tensión U coincide con E y E es proporcional al flujo resultante, al FI resultante. Entonces se puede decir que el flujo resultante está impuesto por la tensión de red. Eso hacía que si nosotros inyectábamos más, si E era mayor que EF, o sea la tensión, la tensión inducida con la máquina en circuito abierto, era mayor a la tensión de la red, lo que iba a pasar es que la corriente iba a aparecer una corriente en adelanto, una corriente en adelanto a la tensión de red que iba a desmagnetizar la máquina. Y si la corriente aplicada en la excitación IF era menor a la necesaria para la red, para compensar la tensión de red, iba a aparecer una corriente de retraso que iba a magnetizar la máquina para que el flujo se mantenga constante. Ahora vamos a estudiar estos fenómenos desde el punto de vista de los fasoriales y de las ecuaciones de la máquina. Pero partiremos de acá y proseguiremos nuestro análisis. La principal... Una característica que hace que al estar impuesto U en la red, la tensión. Entonces, los controles de cupla, si en una máquina desconectada a la red nosotros aplicábamos más cupla, la máquina se aceleraba y aumentaba la frecuencia, pero la frecuencia está impuesta por la red. Lo que termina pasando es que si nosotros aplicamos más cuplas, cambiamos la cupla, se modifica la potencia. La potencia mecánica, potencia de campo, vamos a empezar a distinguirlas entre potencia eléctrica y potencia de campo. Obviamente se modifica la potencia de campo y eso modifica la potencia eléctrica en bornes de la máquina. Y si se modifica IF en una máquina desconectada a la red, termina pasando que aumenta, varía la tensión en bornes. Pero como la tensión está impuesta, lo que termina modificándose es la potencia reactiva que la máquina intercambia con la red. Vamos a establecer, para nuestra forma de trabajo, se usan dos convenciones de signos. No hay un acuerdo universal entre los libros, entre los autores, países y cátedras, sobre cuál es la convención a utilizar. Y depende del problema y de la industria. Las convenciones son dos. La convención consumidora y la convención generadora. Obviamente a algunos les interesará más, los que trabajen con máquinas como motores, les pensarán la convención consumidora, les interesará más la convención consumidora y en las plantas de generación se podrá usar más tentadora la convención generadora. Yo las voy a tratar de dibujar y a mí me gusta siempre que la corriente circule. Me gusta, o sigo la convención, de que la corriente circule en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, esta forma, este es el sentido de la corriente positiva. La convención consumidora, que es la que naturalmente surge cuando uno trabaja la máquina como motor, la máquina se conecta a los BDU, entra por la rectancia sincrónica y se opone a EF. La ecuación de circuito es U es igual a EF más J y A por XS. ¿Qué más se puede decir de esta? En la forma natural, si yo trabajo, estoy en convención consumidora y trabajo la máquina como motor, ya me va a resultar positivo. Y cuando lleguemos al diagrama fasorial y tengamos las fuerzas magnetomotrices y los flujos, en esta convención ya coincide con FA. O sea, nosotros vamos a tener el valor de la corriente armadura ya y después cuando queramos dibujar su fuerza magnetomotriz, van a estar en paralelo. En oposición a la convención generadora, está la convención, la consumidora, está la convención generadora. La convención generadora surge naturalmente cuando trabaja la máquina como generador, como su nombre lo dice. Y, como les decía, trato de mantener uso de la convención de que el sentido positivo de la corriente es en las agujas de reloj. Entonces, la ecuación del circuito es U igual a F menos JXS por IA. Hay que tener unas cuantas consideraciones. No quiere decir, puedo usar en convención generadora como motor y en convención consumidora como generador. Nuestra cátedra va a usar, usa desde hace muchos años, siempre la convención consumidora. ¿Qué quiere decir entonces con convención consumidora? Que cuando trabajemos con generadores, P va a ser negativo. Este tema suele tener alguna confusión. Yo acá los había tratado de dejar algunos tips para, ¿cómo es? Para tratar de hacer algunos que serían más de mi tip, de mi parte de ayudante. Así que los ayudantes también después les pasarán algunos otros. Pero también algunas cuestiones conceptuales que he visto con este tema, con el pasar del tiempo. Y que suelen traer a confusión. Dicen que un político en el cual, no voy a nombrar, pero he dicho famoso, bueno, que se le atribuye a Perón, que dice la única verdad es la realidad. A veces me gusta estar derecho a estos análisis. ¿Te lo has dicho, Juan? ¿Todo? Me gustan esos dichos, pero más como por gracioso. Entonces, la única verdad es la realidad. Bueno, en los facoriales, las convenciones, son modelos de lo que hacemos. Pero en verdad hay una sola cosa que está ahí adentro, ¿no? Así que no nos confundamos tanto sobre qué es lo que pasa con el asunto. En particular, el facorial de detención es independiente de la convención. ¿Qué quiero decir? O sea... Claro, si vos es con un facorial, usando la convención motora, usás un motor y usando la convención generadora, si es un generador, sí, vas a tener dos facoriales distintos, porque son dos máquinas distintas. Ahora, para la misma máquina, mejor dicho, para la misma convención, usando la máquina en dos condiciones distintas, motor y generador, vas a tener dos facoriales, porque estás trabajando en dos situaciones distintas. Pero, para la misma situación, usando las dos convenciones, o sea, por ejemplo, con un motor, si usas la misma convención, los triángulos tienen que quedar igual. Porque las tensiones se cierran de la misma manera. No puede ser que vos, usando las dos convenciones, también dibujando dos facoriales. Puede ser las puntas de las flechas, pero, porque la realidad es una, no cambia la máquina, según vos cambies la convención. Te cambia también el sentido de I, sí te cambia el sentido de I, pero después, los triángulos de, los triángulos de fuerzas magnetomotrices, también vuelven a ser el mismo. Y eso se nota acá, porque vos, bueno, fíjate, decimos, si vos has conción motora, y A va alineado con F A, en cambio, si os A generadora, y A va en contra de F A. En definitiva, nosotros le cambiamos el sentido a I, pero mantenemos el de F A. O sea, el triángulo, los triángulos de tensiones, y de fuerzas magnetomotrices, van a ser iguales, al final. también la otra forma que quiere decir esto, es que, si una máquina funciona como motor, la corriente va a ser entrante, y el congelador va a ser saliente, eso es independientemente, o sea, una vez que vos, una vez que vos dibujes el fasorial, vos tenés U, y, esto es una, este es el fasorial que siempre dibujamos como carga, ¿sí? Es el fasorial de una carga de RL, entonces, más allá de la convención que uses, vos vas a usar, si vos usás la convención generadora, lo que te va a dar, es que te va a dar un I negativo, que cuando vos lo dibujes, lo vas a terminar, vos lo vas a terminar, una vez que ajustes los ángulos, si no, lo vas a terminar dibujando ahí, ¿sí? Y en cambio, si es un generador, iba a ser negativo, y te va a quedar por acá, ahora lo vamos a ver mejor, cuando vamos, vamos a ver más ejemplos, ¿no? La regla es que si vos usás la convención que le da nombre, la IA te queda positiva, o sea, si vos usás motor y convención motora, IA te va a quedar positiva, o si usás generador y convención generadora, y IA te queda negativo, te queda positiva. Otra convención que se utiliza, no, y esta no es tan, a veces los libros la cambian, es que el flujo y la fuerza magneto motriz se dibujan retrasado a 90 grados de, o sea, si vos tenés, siempre hacemos este dibujo, si esto es E, que acá va a ser aproximadamente igual a U, este es el flujo resultante, ¿sí? y IA te va a quedar por acá, y entonces, esta convención, este dibujo retrasado a 90 grados, tiene la ventaja, voy a cambiar el color, si esta es la F resultante, esto tiene la ventaja de que, en convención motora, estos dos son paralelos, A, y entonces acá puedo calcular, F, F, ¿sí? En cambio, en convención, bueno, en convención generadora, te queda, y A la dibujas para el otro lado, y esto queda para el otro lado, pero el triángulo termina siendo el mismo, ¿no? Mejor dicho, en convención generadora, y A la dibujas para allá, ¿sí? Y entonces, pero como invertís, F, A, te queda para este lado, eso también puede tener, hay que recordar, es una regla que hay que recordar, y puede tener la confusión, lo que sí tenés que recordar siempre, volviendo otra vez, a que, a la frase, acordate que, cuando IA retrasa 90 grados respecto a E, o sea, lo que te tenés que acordar, es que con carga inductiva, la máquina se desmagnetiza, lo que hay que recordar, es que si yo tengo, si hubo es aproximadamente igual a E, y la carga es, inductiva, perfectamente inductiva, la máquina se va a desmagnetizar, o sea, que va a necesitar, un extra de, esta va a ser el FI resultante, que va a ser resultado de una, fuerza magneto botella resultante, y si la carga es inductiva, entonces, este se va a oponer, para allá, FA, y, esto va a ser, F, de excitación, o sea, la excitación, cuando la carga es inductiva, se va a oponer, para que la resultante se achique, eso es así, y esta es la realidad del asunto, después, según como ponga la convención, queda claro, entonces, con eso vos podés, según tus corrientes, pensar en eso, pensar en esos detalles, decir, ah, hacete un pequeño, es que me decís, ah, espera, espera, si la carga era inductiva, cómo tendría que quedar acá, y después, según tu corriente, o sea, como que girás mentalmente tu corriente, de un poquitito hacia la, girás tu corriente un poquitito, o para que sea totalmente inductiva, mirás cómo te quedarían las convenciones, y después te adaptás al caso, como siempre, todo esto, ¿no? hay que hacer, hay que hacer ejercicio, para verlo un poco más, la convención, en decirnos, es un poco más útil, para las potencias, la potencia va a ser positiva, si nos corresponde, en la condición, que se corresponde con la condición, o sea, el motor es positivo, en convención motora, generador positivo, en convención motora, la potencia reactiva, en cambio, es un poco más truculenta, porque cambia de signo y naturaleza, según como vean las convenciones, eso lo van a ver más en los ejercicios, no voy a insistir demasiado, porque va a ser para, para confundirnos, pero acá también sugiero, recordar otra regla, que la máquina sub-excitada, es inductiva, cuando la IF es baja, respecto, qué quiere decir, que la máquina sea sub-excitada, es que, que, F es menor que U, no siempre, pero también está según la potencia, vamos a ver el fasorial, pero cuando F, sin entregar potencia, F es menor que U, la máquina está sub-excitada, entonces, en ese caso, la máquina se va a comportar inductivamente, la máquina sub-excitada es inductiva, eso es una regla, y es así, ¿por qué, por qué es así? porque la máquina necesita, reactancia a magnetización, lo mismo que la máquina, asincrónica, entonces, si vos no le das ninguna excitación, la máquina necesita excitarse de la red, tomar energía magnética, es inductiva, bueno, esto tal vez, recuerdenlo más, más cuando vayan a hacer los ejercicios, que ahora, ¿no? Ahora tal vez, no, acá hay un pequeño resumen, de lo que dijimos, una tabla con, con los signos, como le digo, tomen con pinzas la parte de Q, no traten de seguirlo así, porque, porque es confuso para empezar, ¿sí? Después, cuando se sientan más seguros, lo van a, lo van a, lo van a, lo van a razonar ustedes. Vamos a pensar un poco, ¿alguna pregunta hasta acá? Sobre esta parte de... ¿Por mi parte no? No, por mi lado. Lo que sí, recuerden, háganse una esquemita, si quieren esto, en la, en especial el de arriba, ahí en un papelito, háganse una esquemita, este es el que vamos a trabajar, ¿no? Con el que está acá arriba. Sí. Vamos a ir trabajando con, con este siempre. Bueno. Vamos a hacer los fasoriales ahora, ¿no? De la máquina. Los fasoriales son parecidos, tanto en la máquina, de polos lisos, como en la de polos salientes. Los fasoriales son, similares, a los de la máquina, independiente de la red, pero, ahora tenemos que recordar, que el punto fijo es U. Entonces, el fasorial de la tensión de red, va a ser el punto fijo. A veces, la vez pasada, hablamos de que es nuestra referencia, de cero grados. Lo vamos a dibujar vertical, para hacer los fasoriales. Después, al final de la clase, vamos a ver a dónde íbamos a llegar. Y vamos a empezar analizando una máquina ideal. O sea, es una máquina sin pérdidas, donde RA y X, la resistencia de armadura y, la resistencia de armadura y la resistencia de dispersión, son igual a cero. En ese caso, la tensión U es igual a la fuerza electromotriz resultante, E, y la potencia eléctrica es igual a la potencia de campo. ¿Sí? Es también acá. Como les decía, la base del análisis, suponer que entonces U es constante, entonces lo que está impuesto es el flujo resultante. Vamos a pensar la máquina en tres casos típicos. Compensador, motor y generador. ¿Qué es un compensador sincrónico? Un compensador es, es por un lado una máquina especial, y por otro lado es un estado de la máquina. Se dice que la máquina está trabajando como compensador cuando no entrega ni recibe potencia activa. O sea, solo entrega y recibe potencia reactiva. Y de ahí viene su nombre, compensador, porque se utiliza para compensar el coseno fi de las instalaciones. Vos podés tener una instalación que es totalmente inductiva, y entonces podés, vos tenés una instalación que es totalmente inductiva, entonces vos podés abargar y hacer trabajar la máquina en forma capacitiva y compensar el coseno fi, entregando, haciendo que la máquina entregue energía reactiva. También dije que es una máquina en sí misma, bueno, porque muchas veces se construyen compensadores, se construyen máquinas sincrónicas con la función de ser compensadores. Esto es, se construye la máquina, se la encapsula y no tiene eje al exterior. Hay en algunos lugares, se utilizan en algunos lugares del país, creo que las más famosas y que siempre nombramos son las de Seiza en Argentina. En la subestación de Seiza hay tres máquinas que trabajan en este modo. Interesante porque uno puede lograr, se pueden lograr potencias importantes, potencias que tal vez con bancos de capacitores e inductores son difíciles de lograr y además tienen la facilidad que pueden cambiar de signo según la cantidad de excitación que tengas. Entonces, por ejemplo, en lugares donde hay líneas muy largas y líneas de gran capacidad, cuando la línea está en carga se comporta de forma inductiva y cuando está en vacío se conforma en forma capacitiva. Entonces, vos lo tenés que compensar para mantener la tensión de la red constante y ahí el compensador viene a la función. Bueno, pero como la potencia activa es nula despreciando las pérdidas que son pequeñas, el ángulo delta en la expresión de potencia, usando valores de fase, tres veces la tensión de red por la tensión en vacío sobre la rectancia sincrónica por el seno de delta es igual a cero. En general, esto puede ser igual a cero, uno es cero, porque esto sea cero o porque esto sea cero. Esto corresponde, que esto sea cero es el caso IF igual a cero, pero es un caso muy particular. Sin embargo, con excitación distinta de cero, cuando delta es igual a cero, toda la expresión también es cero. O sea, que vos podés tener valores de IF distinto de cero y la potencia activa ser nula. Analicemos los fasoriales, estos fasoriales acá es un dibujito que hizo Botte el año pasado. Acá analizamos tres casos. Vamos a analizar el caso, vamos a pararnos primero en el caso compensado, el primero de los tres. Este que está acá. ¿Qué sucede en el caso compensado? Vos tenés el fasorial de U, este que dibujo acá, está impuesto por la red. A 90 grados retrasado está el flujo resultante. Y el ángulo delta es este. En el caso compensado, EF coincide con E. O sea que toda la fuerza magnetomotiva resultante está producida por la excitación. Por eso significa que está compensado. Se aplicó exactamente la cantidad de IF necesaria para que EF sea igual a E. Este es el caso cuando entras en la máquina en sintonización. Cuando entra la máquina a la red. ¿Sí? Entonces, la máquina no absorbe ni en este caso en particular, no absorbe ni P ni Q. P igual a cero, Q igual a cero. ¿Sí? ¿Qué pasa si después de acá nosotros bajamos un poco la excitación? Y nos vamos para allá. Bueno, cuando bajamos la excitación, EF ya no alcanza a U. Y esto tiene que ser compensado por la corriente de armadura de la máquina. La máquina empieza a tomar corriente de la red. ¿Sí? Esa corriente es inductiva, es la que está acá. Con un FI igual a 90 grados en la máquina ideal. ¿Sí? Y entonces esa corriente suma excitación a la a la máquina. Es lo que te decía antes, ¿no? Estaba cuando la máquina cuando la máquina toma corriente inductiva, FA está en la misma dirección que FR porque se suman. Se suman F están las tres alineadas, ¿sí? Entonces, la corriente la 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 magnetización, la la fuerza magnetomotriz de inducido, de inducción más la fuerza magnetomotriz de armadura se suman para dar la resultante. Y la máquina entonces, para que esto se sume, la máquina toma una corriente reactiva inductiva, ¿sí? Para compensar la la falta de magnetización. Lo que hace es compensar la falta de magnetización de la red, de la excitación. la compensa tomando de la red. Fíjate que hasta habría un caso posible donde FF sea igual a cero y entonces todo FA sea igual a FR. O sea, el 100% de FR se ha aportado a través de la red cuando y F es igual a cero. ¿Sí? Y entonces en ese caso la corriente ya va a ser uso de la rectancia sincrónica. La caída de tensión en el triángulo de tensiones vos tenés la tensión F producida por la excitación y la que tenés que sumar J y A por la rectancia sincrónica para terminar sumaré. Como esto está retrasado a 90 grados a multiplicar por J adelanta 90 grados y llegas hasta acá. Bueno, ¿qué pasa si vos en vez de bajar la excitación la aumentás? En vez de bajar la excitación la aumentás. En ese caso obviamente uno diría que es el efecto contrario y A si la excitación aumenta lo que sucede es que F supera U. Como U está impuesta entonces la máquina ¿qué es lo que empieza a pasar? Es que la máquina empieza a inyectar la corriente empieza como F es mayor ¿no? Si volvemos a la disculpa que tengo que hacer una crucecita a cada lado porque el puntero es muy chiquito y te lo perdés. recordemos cómo era nuestra convención nosotros teníamos la red que está en U más que la convención recordemos el circuito entonces vos tenés F la rectancia sincrónica y A ¿qué pasa si F es mayor que U? Entonces la corriente empieza a ir para allá la corriente empieza a ir de la máquina a la red pero claro la condición que impusimos es que potencia se anula entonces esa corriente que empieza a ir a la red es inductiva es reactiva no sabemos qué tal es reactiva y además se adelanta es una corriente que se adelanta a la es una corriente que se adelanta a la a la tensión de red por lo tanto resulta en una corriente de naturaleza capacitiva si la máquina está sobre excitada funciona como un la máquina funciona como un capacitor y en ese caso FA desmagnetiza la máquina si entonces la corriente de la fuerza magnetomotriz de excitación es más mayor a la necesaria para crear la fuerza magnetomotriz resultante entonces la corriente como adelanta y como dijimos estaba en la convención en la convención motora y A y FA están en fase entonces DFF yo voy hacia allá y tengo esto le resta magnetización a la máquina y está ¿qué significa que le resta magnetización a la máquina? es que le está prestando energía reactiva a la red le está prestando energía magnética a la red en particular esta es la forma que permite compensar una red esta es la forma que permite compensar una red inductiva la máquina se comporta capacitivamente más la energía inductiva más la energía inductiva que necesita la red suma en cero y se llega a un ¿por qué? recordarán un teorema hay un teorema de balance de las energías activas y reactivas que decía que en todo momento en un circuito la suma de todas las energías reactivas será cero o sea que si uno lo consume el otro lo genera esto termina compensando entonces la fuerza resultante y el flujo resultante termina siendo igual y la tensión U se mantiene o mejor dicho la hacemos mantener alguna pregunta una idea no hay preguntas muy bien creo que creo que que me están escuchando no sí sí no por ahora bueno avancemos a los casos motor y generador a ver si se los hace un poquito más amigable vamos a empezar la máquina como el caso generador con las convenciones que usamos para que la máquina trabaje como generador el ángulo delta lo vamos a medir en negativo si vamos a lo vamos a medir ustedes saben un ángulo un ángulo positivo o negativo según como yo lo mía si lo mía para allá tiene un sentido distinto que si lo mía para allá bueno para las convenciones que vamos a usar como estamos en convención motora para que la máquina trabaje como generador tiene que ser P negativo entonces y las presiones U por F sobre X S por el seno de delta esto tiene que ser constante y menor que 0 o sea que delta es menor que 0 bueno como cuando se va a mantener la potencia constante si nosotros o mejor dicho si nosotros mantenemos la potencia constante dada por una máquina de impulso nosotros la máquina de impulso mantiene al generador a una determinada cupla y entonces a una determinada potencia si nosotros cambiamos IF lo que vamos a tener es comportamiento solo de la parte reactiva ¿qué va a pasar? si cambio IF por ejemplo si IF aumenta F aumenta entonces el ángulo delta tiene que achicarse ¿sí? porque hay una confusión que surge directamente y es que se piensa que el ángulo delta es constante o uno tiende a pensar que el ángulo delta es constante porque es el ángulo de potencia no, no, no el ángulo delta también se ajusta con IF no solo con P la forma no es lineal de la variación y no siempre es tan apreciable porque está relacionado con el seno del ángulo delta ¿sí? entonces según el valor de ese ángulo puede ser mayor o menor el cambio y si la máquina está su excitada se va a comportar inductivamente y capacitivamente si está su excitada es lo mismo y esto es lo mismo que en el caso del compensador para cada valor de IF hay un valor posible máximo que es cuando esto es igual a 1 ¿no? cuando esto es igual a 1 entonces esta fórmula queda acá 3 veces U por F sobre la intensidad sincrónica lo cual te quiere decir que para cada potencia que vos querés obtener hay un valor mínimo de IF en la práctica esto es menor ¿no? esto tal vez se podría decir es 0,7 por ejemplo esta es la potencia máxima que podés obtener con un determinado valor de IF con un determinado valor de IF o sea que para una determinada excitación hay una potencia máxima que podés obtener más allá de eso la máquina sale de sintonía pensemos el fasorial entonces vamos a ver voy a arrancar del caso compensado ¿sí? o sea donde el coseno phi es igual a no este caso tiene más vamos a pasar del caso un caso su excitado por ejemplo bueno para el análisis partimos de 1 que es la tensión de R la máquina está trabajando como generador o sea que la corriente está saliendo de la máquina en nuestro circuito en este si este este es el sentido positivo de ahí bueno la corriente la máquina está trabajando como generador la corriente va a estar saliendo o sea que la corriente va a ser negativa si si la máquina tuviera factor de potencia unitario y A estaría por acá pero bueno en verdad no está por acá está un poco tiene un factor de potencia distinto aún en este caso va a ser inductivo ¿qué quiere decir entonces que sea inductivo? que para que sea inductivo el ángulo phi tiene que ser tal que el producto de U por IA por el coseno de phi sea positivo por el seno de phi disculpenme sea positivo o sea que este vector proyecte de este lado si este vector proyecta de este lado estamos en el en el caso de Q positivo Q negativo o sea un caso capacitivo en definitiva U te queda en esta posición sí porque es negativo pero no está del todo pero está por decirlo así a la derecha de del ángulo en la proyección de IA lo que es el lo que es el seno del ángulo phi está acá porque claro el phi se viene contra uno esto es el coseno y esto es el seno entonces te queda de este lado de este lado te queda positivo entonces si es que esta es la esta es la posición de IA bueno U está creado por un flujo phi que está retrasado 90 grados sí este flujo phi está creado por una fuerza magnetomotriz resultante FR sí y este FR es el resultado de una FF más una FA donde IA tiene proporcional dibujas proporcional el vector FA y en la misma dirección por la convención que utilizaste ¿no? en esta convención y A se alinea con FA y entonces puedes deducir para completar el triángulo cuál es el fasor FF la fuerza magnetomotriz de excitación ¿se entiende esta parte? ¿cómo fui deduciendo las partes del fasorial? ¿se entiende yo no entiendo de dónde ¿cómo? entiendo de dónde sale el ángulo phi mayor a 90 grados ¿de dónde sale el ángulo phi mayor a 90 grados? por la por la convención que estamos usando por la convención que estamos usando y es positivo ¿sí? cuando entra entonces por ejemplo imagínate que está un positivo y positivo pero acá y no está entrando y está saliendo entonces y te queda para el otro lado pero es por cómo lo por cómo lo estás midiendo cómo estás poniendo vos la pinza amperométrica digamos entonces el ángulo cuando la máquina está trabajando como generador por cómo lo estamos midiendo en un generador perfectamente puro que es este caso que está acá phi vos podés decir que es más 180 o menos 180 según lo quieras como lo lo quieras medir es porque lo que estás diciendo es que u e i van en sentido contrario de esta forma cuando vos casculas p que decís que es raíz de 3 u por i por el coseno de phi tiene que ser menor que cero ¿cuándo va a ser el coseno de phi menor que cero? bueno el coseno es positivo la función coseno la función coseno es positiva entre menos 180 y 180 grados disculpen entre menos 90 entre menos 90 y 90 grados o sea que como nosotros proyectamos contra u y medimos phi así este es el lado de phi esta región de acá para allá es la de phi positivo la de p positivo p mayor a cero y entonces es la de phi menor a módulo de phi menor a 90 grados entonces lo pones para allá lo pones mayor a 90 grados para que esta fórmula te dé negativo esa sería la forma de 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 obviamente que si si cambias la convención te queda del otro lado y p es positivo porque aceptas que p es positivo se entiende un poquito mejor ahora o quieren seguir pensando bueno bueno hoy Sigamos canalizando un poquitito este fasorial Acá tenemos expresado el ángulo delta Lo medimos en este sentido, ¿no? De la resultante al ángulo de la rueda polar La rueda polar no está, si nosotros imaginamos la máquina La rueda polar no está acá, sino que la rueda polar está acá Porque estamos en general, si la máquina gira para allá La rueda polar está adelantada Por las convenciones que usamos nosotros Y con la convención de poner el fi retrasado Todo este triángulo se retrasa a 90 grados La realidad es que en el espacio Estos tres vectores están adelantados 90 grados Acá es una cuestión de elección ¿Cómo es que ese triángulo termina dibujado? Es una cuestión de elección Esta suele ser la convención de la mayoría de los autores Y de los apuntes Simplifica mucho el fasorial Al momento de hacer las cuentas a mano No es exactamente la realidad Pero bueno Como decía, cada uno es una cuestión de compromiso Cada forma de representarlo tiene sus ventajas y desventajas No voy a cambiar la costumbre, digamos Así tenemos algo más o menos universal Hay incluso autores que separan estos dos fasoriales Y dicen esto va por un lado y esto va por el otro Hacen dos dibujitos aparte Porque dicen que no es la misma cosa También es válido Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando empezamos a aplicar excitación a la máquina? Aplicar excitación es aumentar esta FF ¿Sí? Entonces Cuando esta aumenta Para acá Lo que tiene que pasar Que la potencia se tiene que mantener constante La cupla se tiene que mantener constante La cupla es promocional a las fuerzas monetomotrices Entonces este vector se acuesta Para acá Y cambia el ángulo delta Que es el caso que nos pasa aquí ¿Sí? ¿Por qué esta línea es la línea de... ¿Por qué dibujamos una línea horizontal? Acá que está con lápiz Esa es la línea de cupla constante O la línea de potencia constante Acá le digo que es la línea de cupla constante Porque es la de fuerzas monetomotrices ¿Sí? Y la cupla era proporcional Era el producto de las fuerzas monetomotrices Acá también dibujamos la línea de P constante Que es la línea de la proyección De U De IA sobre U El 3U por IA por coseno de phi Se tiene que mantener constante O mejor dicho Acá dibujamos 3 casos Donde la mantenemos constante Y solo estamos variando Solo estamos variando la excitación Y como la... Esa proyección es constante A medida que nosotros cambiamos ya Esto se desplace hacia allí O hacia allí En particular si aumentamos FF Entonces para mantener la cupla constante Este vector se desplaza acá Y nos crea Pasa a esta nueva posición De aquí a aquí Y eso hace Que La corriente que toma de la red Se ajuste así Para mantener el mismo valor Porque este valor FR es un punto fijo Entonces Esto se desplace en esta recta Pero siempre Este vector tiene que llevar al mismo punto fijo En particular si llegamos a un caso Al caso compensado U En el caso compensado El factor El factor de potencia es unitario O sea que la potencia Rectiva es nula U está perfectamente alineado con E A 180 grados Y en ese caso IA FF se le suma IA Y nos da la fuerza monetomotiva resultante Para mantener el coseno phi Igual a c Q Igual a cero Coseno phi Igual a uno Entonces acá la máquina La podemos hacer trabajar Como una perfecta Desde el punto de vista de la red La máquina se ve como una resistencia Y solo tomamos la potencia reactiva necesaria La distribuidora eléctrica contenta Porque No le estamos usando la red No le estamos malgastando la red para nada Toda la potencia Que nosotros estamos demandando Es activa Esto es uno de los motivos Para usar Si bien acá estamos hablando Como generador Ya que lo traigo a tema Este es uno de los motivos Para usar la máquina En grandes instalaciones A veces es necesario Usar una máquina asincrónica Para Porque no podemos garantizar El factor de potencia unitario Si no Los mecanismos De Si usáramos máquinas asincrónicas Los mecanismos de compensación De factor de potencia Pueden ser Muy costosos Se le puede dar más excitación A la máquina todavía ¿Sí? Y hacer pasar Este vector que estaba acá Acá Entonces La fuerza magnetomotiva Es necesaria Para compensar Y mantener este punto fijo Hace que aparezca Una energía Una Que la corriente Se adelante A la tensión Es difícil decir acá Se adelante En el sentido de que Lo dibujamos para el otro lado ¿No? Pero aparece una corriente Que hace que El factor de potencia Que 3 U por I Por el seno de phi Sea Menor que cero ¿Sí? O sea que La energía reactiva Es capacitiva Que Q se vuelve Capacitiva La máquina se dice Que está sobre excitada Podemos ver también El triángulo De Acá lo que se ve Es que F Supera A U El módulo ¿No? Bueno Eso Sucede siempre Pero Mejor dicho No sucede siempre No es indicador Tampoco No terminemos De olvidar De lo que son Los triángulos De tensiones ¿Sí? Donde Tenemos que multiplicar La corriente Por J Y A XS ¿Por qué? Esta es una pregunta Habitual Fíjate que Ya está para acá Si yo lo multiplico Por J J Y A XS Entonces tiene que ir Para allá Y está para acá Bueno Eso es Por cómo está dibujado Por el circuito ¿No? Recordar el circuito Y entonces U Es igual a EF Sí Si ya entra Más J Y A XS Como ya Como ya Siempre está Este siempre Me molesta Este fasorial EF Y acá Es negativa Como ya acá Es negativa Esto lo tenés que llevar Para aquel lado ¿Sí? Porque Este ya Está saliendo Para allá Entonces Esto adelantado No Se explica así Lo que no te tenés que olvidar Para dibujar este triángulo Y no confundirte Es que El fasorial Gira para allá ¿Sí? Entonces ¿Cuál ¿Cuál es el adelanto De este Y A? Uno lo mira Y tiende a decir Este es el adelanto No señor El adelanto Es este ¿Sí? Porque el fasorial Gira para allá Entonces J XA Y A Adelanta para allá Cuando llegas a F Lo sumas Y ahí es donde cerras El triángulo ¿Sí? Esto Ojo con esto Que yo incluso acá caí Porque uno lo hace un poco Bueno Bueno Toqué un botón Que activó subtítulos Y entonces ahora Me van a subtítulos Entonces lo que hay que tener en cuenta Es que como les decía El adelanto es para allá Entonces la caída de tensión O la rectancia asincrónica Está de este lado Y ahí es cuando se te cierra El triángulo ¿Sí? Si lo repasamos acá Acá pasa lo mismo ¿Ves? Adelanta para allá Y entonces Esta es la caída Y acá Esta que está acá Es esta que está acá ¿Sí? Ojo con eso también Cuando vamos a hacer Los cifros Los cifros Entienden como yo Bueno Sí, sí, sí Los cifros Sí son Porque mi máquina está en inglés Entonces piensa que estoy Hablando en inglés Voy a salir de la presentación Bueno Así que Resumiendo entonces El caso como generador Tené en cuenta esto ¿No? De los sentidos de adelante Y cómo cierran los triángulos ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Es como verán Es siempre hacer ejercicio De hacer este pequeño circuito De hacer el circuito Que le da origen Y hay que seguirlo Por ahí Con eso vas a lograr armar Con eso lográs Armar este triángulo ¿Sí? Y una vez que armás Este triángulo Bueno Conociendo el circuito Y la condición que estás Armás primero Ubicás U y A Y el coseno de FI Con eso Armás este triángulo Y de ahí salen los otros El triángulo de fósforo Magnetomotrices Y la fuerza Excitación Bueno Vamos a Antes del recreo Vamos a terminar Con el caso Con el caso motor Que es un poco Más de lo mismo Nada más que ahora El ángulo de potencia Es positivo O sea que Por cómo lo medimos La rueda Que el ángulo Sea positivo o negativo Es una cuestión De convenciones Lo que no te olvides La realidad Es que La rueda polar Se adelanta Al campo En un generador Y se retrasa Al campo En un motor Eso es lo que pasa Como Si pones el transportador Así o así Es otra Es una cuestión De convenciones ¿Sí? Bueno A partir del caso Del motor Subexcitado A partir de este caso Y En un motor Subexcitado Bueno Como estamos En una En la convención De carga O sea Convención Consumidora Los fasoriales Empiezan a aparecer Esos fasoriales Se empiezan a aparecer A los fasoriales Que vivimos En el eletotecnia ¿Sí? En particular Si está Subexcitado La máquina Máquina Subexcitada Se comporta Inductivamente Esa es la realidad Del asunto Entonces Y A Retrasa A ¿Sí? Y tenemos El clásico Fasorial Este ¿No? Que este Fasorial Corresponde a una Carga RL ¿Sí? Mientras Nosotros Nos movamos Sobre esta línea Esta línea Va a ser la línea De potencia De potencia De campo Constante En este caso Hace también La línea De potencia Eléctrica Porque Estamos despreciando Los factores Segundarios O sea que Mientras IA se mueva Por Mientras IA se mueva Sobre esta recta Esta que está acá La potencia Eléctrica Va a ser constante Y a U constante. O sea que, en IAR y F, la corriente IA se va a mover sobre esta recta, la corriente IA se va a desplazar sobre esta recta sin cambiar la proyección, el producto que es el U por IA por el coseno f. Como les decía, una vez que conozco IA, yo puedo multiplicar JXS, que está adelantado a 90 grados, o sea que el adelantamiento es para allá, y obtener este vector que está aquí, JIA por la recta sincrónica. Y esto me permite cerrar el triángulo de tensión, donde aquí aparece F, cuando le sumo la caída de tensión en la recta sincrónica, JXA por la recta sincrónica, obtengo U. O sea que, para obtener esta caída de tensión, es producto de esta corriente. Bueno, esta corriente produce también una fuerza magnetomotriz de armadura, recordar que este punto se tiene que mantener fijo, que este es fijo, que hace que este sea fijo, y esta es función de este. Entonces, para mantener este punto fijo, con esta caída de... Con esta fuerza magnetomotriz de armadura, tiene que aparecer una fuerza magnetomotriz de excitación, que es decir, el triángulo, y aquí aparece el ángulo delta explicitado. ¿Qué pasa si bajamos la excitación un poco más? Bueno, podemos llegar hasta los 90 grados, donde es la posición máxima, y ahí estamos, ya estamos en el caso inestable, ¿no? Porque, o indiferente, ¿no? Un aumento nos lleva a la inestabilidad. Un aumento de la cupla nos lleva a la inestabilidad. Y este es el ángulo de... Esta es la potencia máxima, esta es la potencia máxima que se puede obtener con una determinada... O mejor dicho... Sí, este es el ángulo de determinada excitación, esta es el ángulo de su potencia. No puedo llegar a cero, la máquina de polos lisos no puede tener potencia si no hay excitación. Porque... Bueno, eso lo digo. O sea que, para esta misma potencia, este es el valor mínimo de corriente de excitación que podemos tener para una determinada potencia. Esta que está. Por el contrario, yo puedo aumentar la potencia, la corriente de excitación, donde, así como la corriente se va a mantener sobre esta recta acá de potencia eléctrica, esta es la recta de, ya vemos, la cupla constante. Entonces, la fuerza magnetomotriz va a ir aumentando, pero siempre se tiene que mantener sobre esta recta. Sí. Como en estos tres casos. Vamos a llegar a un caso compensado, donde la energía reactiva de la máquina fue mayor positivo, inductivo. Acá, la energía reactiva es nula, donde se compensa. El análisis es el mismo, ¿no? Aparto de F, adelanto 90 grados y multiplico por la recta de la ciencia sincrónica y cierro el triángulo. El ángulo phi es cero. Delta es positivo porque estamos hablando de de potencia de máquina como motor. Sí. Y además puedo aumentar aún más la, puedo aumentar aún más la excitación y obtener una máquina funcionando en forma capacitiva. El ángulo delta se sigue manteniendo. El signo del ángulo delta nos da el funcionamiento de la máquina, cambia su valor, obviamente. Cambia su valor. Y analicemos, bueno, la corriente ya, la corriente ya en este caso adelanta a U. La caída de tensión a 90 grados viene para acá, ¿no? Porque el módulo de F es mayor al módulo de U. Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? Los fuesorías son similares, ¿no? Lo que quiero que se lleven de acá es que hay, la idea de que hay líneas constantes, ¿no? De que hay regiones constantes, eso después tiene hasta una aplicación en la práctica que ahora lo vamos a ver en, lo vamos a empezar a ver en forma de diagrama circular que es cómo identificar estas regiones prácticas que no van a ser líneas porque todo esto empezó con la suposición de que simplificamos, despreciamos CREA. Y estamos analizando solo la máquina de polos lisos, ¿no? La máquina de polos salientes ¿se acuerdan? La tenía un fosorial un poco más complicado bastante más complicado, ¿no? No vamos a negarlo. Pero la idea es que nosotros tenemos regiones de P constantes, líneas o regiones de P constante o de cupla constante, ¿sí? Y eventualmente también hasta podríamos tener también podemos identificar regiones de excitación constante, ¿sí? Regiones donde, o sea, EF, regiones de EF de módulo constante, ¿sí? Que es una idea interesante también ese, que es, esto obedece a, todos estos diagramas fáciles que vimos con líneas de P constante obedecen a la idea de que estoy como generador o como motor y no toco la carga o la máquina de impulso y solo toco la excitación. Entonces aparecen líneas de P constante. Si yo no toco, si estoy a potencia constante, a excitación constante y muevo la carga, van a aparecer otras líneas que son las líneas de excitación constante. Por ejemplo, pensemos en este caso, en la línea de excitación constante, EF es la que se mantiene, EF es la que, el módulo de EF es el que se mantiene constante y EF siempre parte del origen. F va a recorrer una circunferencia central en el origen. a medida que nosotros variemos P y eso va a querer decir que IA bueno, los vectores de IA van a ser vectores no cambiar de color porque los vectores de IA XS van a ser vectores que van a cerrar los vectores que van a cerrar el triángulo van a obedecer a una región y entonces vos tendrás una línea de P de potencias que obedecerá alguna forma que permitirá mantenerse siempre con F constante. Podemos pensar un poquitito estos son los distintos vectores de estos son los distintos vectores de de JXA por IS estos están adelantados 90 grados respecto a IA nosotros en el caso acá que dibujamos o sea que vos vas a tener una serie de vectores así ¿sí? que van a obedecer a la al valor de IA ya va a recorrer esta zona en una fibra que no será circular porque vos tendrás alguna o sí pero no es no es tan fácil saberlo ¿no? porque los módulos de estos vectores o sea los módulos de estos vectores son los son los valores que hacen que cierran este triángulo ¿no? obedecen a esta ecuación obedecen a la U es igual a a E por el coseno del ángulo delta porque es la proyección de este vector más IAXS y esto también hay que proyectarlo acá pero en un ángulo ya que tenemos que cerrar y ver cuál va a ser vamos a ponerlo sí vamos a ponerlo un nombre ¿sí? entonces este valor de IA para un valor de fijo para un valor fijo de este valor de IA va a variar en función de los senos y los cosenos de los ángulos pero bueno ya vamos a buscar esas regiones y las vamos a identificar por ahora lo que encontramos fue la idea que hay unas líneas de P constante y sepamos también que va a haber unas líneas de IF constante que van a permitir que le hagan diagramas de funcionamiento de la máquina y se van a traducir en diagramas en diagramas de capacidad de la máquina o sea en diagramas de regiones útiles de funcionamiento de la máquina bueno si no hay más preguntas sobre estos temas podemos hacer un recreo y seguir 10 y 20 vale bueno ahora la parte que queda va a ser cortita vamos a empezar a ver un tema y lo terminaremos la clase siguiente vamos a seguir discutiendo un poco lo que terminamos antes creo que hay regiones en el diagrama podemos reconocer regiones de IF constante y P constante en particular lo que tenemos que ver es que los diagramas fasoriales son en verdad un diagrama de potencias lo que hay que hacer es multiplicarlo por la tensión o por el conjugado de la corriente ¿no? nunca vi que se haya se haga por esta segunda opción pero todo fasorial puede ser multiplicado por la tensión entonces multiplicando todos los ejes por la tensión se obtiene un fasorial de corrientes ¿no? donde la corriente ya se transforma multiplicarla por la tensión se transforma la potencia aparente que proyectada sobre los ejes P y Q obtenemos las potencias activas y reactivas y eso está claro ¿no? lo habrán visto en el estotecni y bueno y si no la idea es muy sencilla si no lo voy a no lo recuerdo y vos por ejemplo tenés lo estoy presentando y si obtenés una resistencia por ejemplo entonces I es igual a U sobre R a multiplicar por U esto te queda U por I esto te queda U cuadrado de R y entonces el vector este de corriente multiplicarlo por U que de U cuadrado sobre R se transformó en el de potencia ¿no? y así se puede hacer el razonamiento con todos los otros casos bueno la potencia eléctrica usando valores vamos a usar valores por fase es obviamente tres veces U por I por el coseno de phi por ahora en la máquina nosotros veníamos despreciando RA y la rectancia de dispensión X desde ahora ya no las vamos a despreciar porque vamos a tratar de obtener los diagramas reales entonces para obtener la potencia de campo vamos a tener que restarle la potencia eléctrica las pérdidas en la resistencia armadura RA o sea que la potencia de campo va a ser tres veces U por I por el coseno de phi menos tres veces RA por IA cuadrado o sea que el modelo ahora de nuestra máquina va a ser este ¿no? U RA rectancia rectancia sincrónica F sí aparece RA que ahora nos genera las pérdidas o sea que ahora ya no va a ser válido dibujar una línea a medida que varíe a medida que IA se desplace sobre esta línea ya no es válida usar esta línea porque a medida que IA sea distinto aumenta su módulo y aumenta las pérdidas al aumentar el módulo aumentan las pérdidas entonces la potencia de campo disponible ya no es ya no es la misma ¿sí? en particular me quedo así cuando aumenta FI cuando el ángulo aumenta nos fijamos acá IA va a tener que aumentar de alguna IA va a tener que aumentar para que se mantenga para que la pérdida IA tiene que aumentar para que aumente la potencia P eléctrica y restadas las pérdidas obtenga la misma potencia de campo o sea a potencia de campo constante IA tiene que aumentar a medida que aumenta el ángulo FI esto se ve mucho más claro en el diagrama de potencias para una determinada potencia de campo la potencia aparente tiene que ir aumentando siguiendo esta curva para que la proyección descuente tres veces RA por IA cuadrado y obtengamos el mismo valor de la potencia de campo en criollo la potencia en el eje obviamente a medida que varía FI también obtenés una potencia rectiva Q distinta y eso lo representamos en la línea punteada azul la pregunta que nos tenemos que hacer ¿cuál es el recorrido de esta curva? obviamente que esta curva también es simétrica y va hacia el otro lado ¿cuál es el recorrido de esta curva? o sea ¿qué forma tiene esta línea de potencia de campo constante? bueno para hacer este análisis lo que les propongo es descomponer la potencia la corriente en dos componentes en la componente activa y reactiva ¿no? la componente activa es la proyección sobre U y la reactiva es la proyección a 90 grados ¿sí? IP e IQ teniendo en cuenta esta sustitución la potencia de campo que era igual tres veces U por IA por el coseno en fin menos tres veces RA por IA por IA cuadra esto se transforma en IP y A cuadrado es IP cuadrado más IQ cuadrado ¿no? son los lados porque IA es la hipotenusa de un IA es la hipotenusa de un triángulo rectángulo vamos a hacer un poco de magia algebraica en los pasos siguientes vamos a dividir todo por tres RA entonces al dividir por tres este tres se va a ir esto obviamente que se va a ir nos va a quedar la potencia de campo sobre tres veces RA es igual a uso RA por IP menos IP menos IQ cuadrado pero esto se puede reacomodar un poco ¿no? y pasar estos términos para aquel lado cambiar los signos ¿no? y fíjate que esto esta expresión acá todavía está lejos de verlo capaz que yo me adelanté pero se puede decir que esto se empieza a parecer en la ocasión de una circunferencia donde tenés X menos X 0 al cuadrado más Y menos Y 0 al cuadrado SR al cuadrado es una circunferencia de radio R y del centro en X 0 Y 0 no decís pero eso acá hay un negativo acá hay un IP que todavía no se parece a una circunferencia para llevarlo de esa forma vamos a completar cuadrados entonces al término este que está negativo como como A más B cuadrado es A cuadrado más 2AB más B cuadrado entonces esto tiene que ser algo multiplicado por 2 acá y entonces IP es A y esto es B o sea que esto lo tengo que sumar acá y ponerlo al cuadrado U sobre 2RA al cuadrado y Q no tengo que hacerle nada pero como sumé este término de este lado lo tengo que sumar de este otro lado y entonces esto una vez que está completo al cuadrado lo puedo representar como IP menos U sobre 2RA al cuadrado más IQ al cuadrado es igual a U sobre 2RA al cuadrado menos la potencia de campo sobre 3RA o sea que las líneas de potencia de campo constante son circunferencias que están centradas en U sobre 2RA en el eje de corrientes o sea acá disculpenme aquí hice 7 decisiones o sea están en un cuadrado sobre 2RA porque tengo que multiplicar por U en el eje de potencias altivas y el radio es la raíz cuadrada de esta expresión o sea para todo valor de la para una determinada potencia en el eje o potencia de campo a medida que aumente el valor del ángulo phi va a tener que aumentar la potencia eléctrica para estar un cuadrado constante concentro con circunferencias concentro en U sobre 2RA el radio va a ser el mismo U sobre 2RA cuadrado menos potencia de campo sobre RA y las circunferencias pueden tener radio mayor al el radio el radio de las circunferencias puede ser mayor a la distancia del centro al origen y en ese caso estamos en el caso de generador que son estas circunferencias que están acá si nosotros despreciamos la resistencia armadura este valor tiene infinito si y este valor al tener infinito estas circunferencias empiezan a ser rectas que son los diagramas fasoriales que hemos considerado en la primera mitad de la clase hay preguntas hasta acá de este tema de este tema bueno, si no hay más preguntas esta clase les dije la vamos a terminar acá, es más corta la clase que viene vamos a terminar de ver las circunferencias que se dan cuando IF es constante y terminar de conformar lo que se va a llamar el diagrama bicircular y extenderlo para el caso de el diagrama para el caso de la máquina de polos salientes que se va a llamar diagrama de concoides les pido, repasemos hasta acá estudian los fusoriales, los van a usar en las clases lo van a hacer en la práctica también y después de ver los diagramas de concoides veremos la máquina en la próxima clase como veremos la aplicación, casos más específicos de aplicación de la máquina como motor una vez que que terminemos de ver la máquina en forma estática vamos a analizar dos temas dinámicos que son penduleo y cotocircuitos de la máquina sintuónica para entrar en el régimen dinámico en las próximas clases ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? no, no bueno chicos, entonces por hoy una consulta más hay muchos que se van de que tienen pensado salir el fin de semana que viene yo Juan vas a tener uno menos en el listado de participantes dejado de que lo piense hasta hasta el mapa no no no